Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Hoy traigo una mala noticia para Tesla, una noticia preocupante y una noticia para todos los amigos que tengáis un Tesla Model Y que tenga piezas con gigacasting. Ayer, domingo día 27 de agosto, por la mañana, se destapó un hilo en Reddit donde se hablaba de este asunto y el propio autor nos contaba exactamente qué es lo que estaba sucediendo y las imágenes que había visto. Por algún motivo, este dueño de un Tesla Model Y en Estados Unidos se puso a revisar su coche, ¿no? No sé si quería investigar algo, no sé si tenía algún presentimiento o qué, pero lo cierto es que empezó a descubrir grietas bastante serias en el gigacasting de su Tesla Model Y, que como sabéis, es el primer coche de Tesla que ha utilizado esta tecnología. La tecnología de gigacasting, además, es una tecnología que muchos otros fabricantes están empezando a utilizar, como NIO, por ejemplo, está empezando a utilizar, X-Pen también, y muy posiblemente dentro de poco que la mayoría de los fabricantes chinos utilicen esta técnica. Esta técnica es muy buena en teoría porque permite, en lugar de tener muchas piezas soldadas o pegadas, por ejemplo, de todo lo que es la parte trasera de un vehículo o la parte delantera, desde los puentes, soporte de suspensión, todo lo que es chasis básico, suele ir muchas veces soldado en distintas piezas y sustituye de hacer 50, 60, 70 piezas distintas que van pegadas o que van soldadas o que llevan compósites especiales, se sustituye por una única pieza que en principio se hace de un solo golpe de inyección en una Gigapress de Hydra, fabricante italiano, bajo la química especial de Tesla. Eso se empezó a hacer en Estados Unidos, se ha empezado a hacer también en China con la Gigapress, es el material que se va a utilizar también para la producción del Tesla Cybertruck, y lo que ha descubierto este usuario de Tesla Model Y, que algunas personas dudan de si ha tenido algún accidente previo o no, son grietas muy serias en un Tesla Model Y. Os traigo varias fotos para que veáis como justo en el puente, la parte superior del Gigacasting, se ven claramente grietas y se ven también claramente el sello de Tesla de abajo, se ven grietas estructurales, se ven grietas que llegados, llegado el caso, podrían ser sinceramente bastante preocupantes, pero es que incluso puedes meter la punta de algún utensilio, algún palillo, ya no un alfiler, sino herramientas un poquito más grandes, por ese tipo de grietas, y el dueño de este Tesla Model Y en principio dice que él no tiene nunca un accidente, que el coche es nuevo de fábrica, que tampoco tiene muchísimo tiempo, que no vive en una zona mala y que siendo algo tan estructural, ¿cómo puede ser que el coche tenga estas grietas? De hecho, hay un pequeño vídeo que estáis viendo a continuación, en el cual esta persona compartió que incluso la luz es capaz de traspasar por alguna de estas grietas, por lo tanto, su resistencia estructural es muy baja y preocupa mucho al dueño de este vehículo. Yo la verdad es que este es el primero de los casos que veo de piezas de Gigacasting que están en nuestros problemas, pero también es cierto que tampoco hace muchísimo tiempo que hay en circulación modelos de Tesla con esta pieza, o con esta tecnología de piezas. También puede ser algo puntual de alguna serie, que por lo que sea la aleación no ha funcionado bien, los cambios de temperatura, lo que sea. O puede ser que todos los Tesla con pieza de Gigacasting tengan un problema. La verdad es que no lo sabemos. Solo si empiezan a salir más casos, si la NHTS en Estados Unidos abre una investigación oficial, podremos averiguar algo más, pero sin duda, yo creo que este mensaje es importante compartirlo, no por meter miedo sobre los Tesla o meter mierda sobre los Tesla, sino porque aquellos que tengáis Teslas con piezas de Gigacasting, sobre todo modelos fabricados en Berlín, modelos fabricados en Estados Unidos y también modelos fabricados en Shanghái, pero no sé a partir de qué números vino, de qué fecha, yo creo que es este 2023 cuando empezaron a utilizar Gigacasting en Shanghái, lo reviséis, reviséis si las partes visuales debajo de las tapas que cubren la parte delantera del Tesla Model Y o del Tesla Model 3, aunque creo que no utiliza todavía Gigacasting, si están bien, si tienen algún tipo de grietas, si tienen algún tipo de problema estructural, porque ante un bache muy fuerte, ante un pequeño golpe, la rigidez estructural de este chasis, sin duda, estaría comprometida. Y puede ser que, como os he dicho antes, sea solo una partida pequeña de vehículos o sea una partida más grande, pero en cualquier caso, ostras, es preocupante que tu coche es relativamente nuevo y aunque tuviera 100.000 kilómetros, tampoco lo justificarían y aunque viviera en Canadá con unas carreteras llenas de sal, tampoco lo justificaría que una parte tan importante del chasis de un vehículo eléctrico nuevo se vea así de mal, así de agritado y que incluso pueda traspasar la luz desde la parte inferior a la parte superior con tantísima facilidad. Habrá que ver qué sucede, el escándalo saltó ayer, ahora habrá muchos usuarios investigando y mi consejo para vosotros es mirarlo, tenéis las tapas de plástico, en el puente trasero es prácticamente imposible verlo porque está la carrocería, pero en el puente delantero donde tenéis unas tapas, veis dónde es, justo al lado del depósito de rellenar el limpia parabrisas, que por lo menos podéis comprobarlo, que podéis chequear si vuestro Tesla Model Y sufre este tipo de problemas y si es así lo que habría que investigar es si son muchos los casos, si Tesla va a hacer algo, porque si Tesla se viese obligada a dar una solución a esto es complicadísimo, ¿te van a cambiar el chasis completo de tu coche o te van a quitar el coche y te van a dar otro? ¿Y qué va a hacer Tesla con esos coches? No es una reparación pequeña, el hecho de un gigacasting, igual que el de las baterías estructurales ya lo hemos hablado en otras ocasiones, cuando sufres un accidente, cuando se deterioran, cuando se doblan o cuando sufres problemas serios, la solución es difícil de reparar y si el problema viene de fábrica, ¿cómo lo va a solucionar Tesla? ¿Poniendo encima resinas o composites para que las gritas no vayan a más? ¿Qué garantía tiene el dueño de ese coche que va a cumplir las normas de seguridad y que no va a tener un problema? ¿Cómo que, bueno, pille un bache fuerte y el chasis no sea capaz de sujetar la suficiente fuerza vertical de un brazo de suspensión y que le salga directamente por el capó? Son muchas dudas y habrá que dar respuestas. Esperemos que se quede en un solo caso, que no sea habitual, que no veamos más casos, que se quede en algo anecdótico, pero sin duda, a mí, si tuviera un Tesla Model Y o cualquier otro coche con piezas de gigacasting, me preocuparía en ir a mirarlo. Pero, en teoría, el gigacasting es mucho mejor que los composites, los soldados y los pegados, pero este Tesla Model Y no se puede negar que tiene algún tipo de problema. Mi nombre es Alejandro Pérez, os informaré según avanza este caso. Gracias por estar aquí, suscríbete, dale like y nos vemos más tarde, amigos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.